Entonces, es ligeramente una integración de los actores de la música y la danza para... En el transcurso de la dinámica nos sugirieron que lo hiciéramos en una de las zonas de Cali, no en una zona específica, entonces concentramos ahora al final de que lo dejábamos en la zona de la era como nos lo habían propuesto. Entonces, es integración de los actores de la música y la danza para crear y generar sentido de identidad cultural y sentido de pertenencia a lo territorial. Eso es lo que nos hace mucha falta en la ciudad de Cali, a todos los ciudadanos, casi a todos. Entonces, creímos que es una buena idea, una buena iniciativa. Además, que con uno de esos objetivos específicos podría ser rescatar a esos jóvenes de esas zonas vulnerables de la ladera y también buscar la forma en que ellos tengan unos ingresos, fuentes de generación de ingresos o sostenibilidad.